Buenos días chicos, chicas. Bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo y esta vez vamos a hablar sobre el tema de los servidores. Vamos a intentar ir rápido para que se entienda y preciso. Los servidores son independientes. Cada servidor tiene sus propios datos. Por lo tanto, tienes tu propio avance de cuenta y tienes tus propias recompensas. Eso no lo comparten los servidores. ¿Qué recompensas hay? Pues aparte de las cosas diarias de misiones y demás, pues tenemos por ejemplo hitos. La clasificación de los mejores, básicamente. Esta recompensa que la podemos coger una vez que se vaya llegando a ciertos niveles, a cierto poder en cada servidor, pues las podemos recoger. Luego otra cosa también bastante importante que tiene cada servidor es el ascenso del honor. Aquí también según avancemos vamos desbloqueando una recompensa individual. Que hasta la vamos a conseguir siempre que lleguemos a estos niveles. Y luego si somos de los primeros, si estamos entre los primeros tres en llegar, por ejemplo aquí todavía habría un hueco, pues recogeríamos esta recompensa grande. Que es pues algo muy muy importante. Y es algo muy decisivo para elegir el mejor servidor, que luego os explico cuál es. Esto también lo podemos hacer con puño supremo. Y luego también tenemos en la arena. En la arena también tenemos algo muy parecido. Estos dos no los podemos ver todavía, así que hablo de la arena normal. Y aquí también dependiendo de cuánto estés de arriba, recibes diferentes recompensas. En mi caso, por estar en el rango 600 recibo estas. Pero si estuviera pues arriba, pues recibiría una barbaridad de recompensas. Hay recompensa diaria y recompensa por temporada. Y son bastantes gemas, la verdad. Y el que está arriba, pues básicamente, le sobran las gemas. O sea, que está bastante bien. Y esto funciona por cada servidor. O sea, todos estos son de mi servidor, que en este caso es el 8. Todo el mundo es del servidor 8. Y si vas a otro servidor, pues será otra gente. Bien, ¿qué más cositas explicaros de cada servidor? Pues en resumen sería eso. Pero luego hay cosas que se comparten. Tú puedes agregar amigos y puedes tener en un mismo gremio gente de diferentes servidores. En mi caso, por ejemplo, yo tengo amigos, gente del servidor 28, servidor 51, servidor 108. O sea, tengo gente de diferentes servidores. Estos no me parecen el servidor. Servidor 10. Este no me parece el servidor. Bastante raro, la verdad. Servidor 8, ¿vale? Porque es del mismo servidor 42. Bueno, lo podéis comprobar. Gente de diferentes, diferentes servidores. Y esto está bastante bien y es muy útil, pues, tanto para chatear como para enviar los corazones. Y con ello, pues, conseguir las recompensas. Y luego también el tema de los gremios. También podemos agregar gente de diferentes servidores. En mi caso son del servidor 8, pero no todo el mundo. Mi otra cuenta, tengo una cuenta del servidor 81, que vamos a verla ahora para comparar todo esto. Y esta cuenta, por ejemplo, pues, ¿veis? Es del servidor 81. Bueno, sí. Es un poco repetitivo lo que digo, pero es así. Entonces, también viene muy bien tener cuentas e infiantes servidores porque os beneficia a la hora de, por ejemplo, el gremio. Porque así, pues, podéis donar más cosas. Podéis conseguir más cosas en la tierra sombría. Más recompensas. Podéis llegar antes a los 9000 puntos que hace falta para desbloquear, pues, otra pelea. El camino de fuego, otra cosita. Y según vayan metiendo cosas, pues, os beneficiará tener varias cuentas, pues, básicamente para esto. Bien. Hemos visto aquí, por ejemplo, el tema de los hitos. No lo tengo en la otra cuenta. Pero el tema de los eventos de aquí, sí. Del ascenso del honor, sí. Ascenso del honor. Y hemos visto aquí, por ejemplo, que, pues, el que está en primer lugar. Bueno, los primeros tres. Scariu, Clad y Hellhound. Bueno, como se pronuncia. Luego, en el 1140, pues, está Scariu y Hellhound. Luego, aquí ya no hay nadie. Y en Puño Supremo, pues, también lo vemos. Scariu, vamos a estos. Clad, Hellhound, Scariu. Son los mismos, pero en otro orden, básicamente. Y ahora vamos a ir a mi otra cuenta. A mi otro, bueno, al otro servidor, más bien. Y vamos a comparar, perdón, aquí. Y vais a ver que es otra gente totalmente distinta. Vamos a iniciar. Juego y ya está. Vamos a ver si carga. O vamos a esperar que cargue, más bien. Porque cargar sí carga. Aquí, como veis, tengo otra gente. Tengo, bueno, de hecho, aquí no he aceptado alguna solicitud. Tengo que aceptar todo. Ah, no. No tengo ninguna para aceptar. Bueno, qué poco, qué pobre soy. Pero como veis, aquí tengo a mi otra cuenta. Le acabo de enviar un corazón. Con mi otra cuenta puedo hacer lo mismo. Entonces, bueno, si tenéis límite diario son 40, según esto. Pues si tenéis 40 servidores, ya podéis hacerlo solo con vosotros. Si sois antisociales y no queréis jugar con nadie, podéis jugar solo. O sea, la verdad es que eso está bastante bien. Luego en el tema gremio, pues podéis comprobar que efectivamente es verdad lo que he dicho. Aquí estoy con otro personaje. Puedo entrar, puedo hacer el desafío. El tema de contribución hemos visto que he contribuido con mis dos cuentas. Con esta muy poco. Solo lo he hecho una vez. Pero bueno, ahí está. Y luego en el tema de los eventos, del ascenso del honor, pues podemos comprobar que es otra gente totalmente distinta. Bueno, al menos el nombre es totalmente distinto. Para que veáis un poco. También tenemos un marcador de actividad. Que esto pues es lo que hemos visto antes, pero por servidor. Aquí podemos ver quién es el mejor del servidor o por dónde anda la gente. Para hacer nosotros una idea de las cosas. Las recompensas. También hay diferentes recompensas. Aquí pues la gente no ha llegado a nada. Entonces no se ha tomado ninguna recompensa. Y bueno, esto también lo veríamos en Hit y en Arena. Pero como no los tengo desbloqueados, pues no lo podemos ver. El tema de la tienda. No sé si lo hemos visto en el otro. No me acuerdo. Creo que sí. Bueno, da igual. Aquí como veis, yo no he comprado nada. Entonces no tengo a Chun-Li, creo que se llama. Bueno, no tengo a esta señora. Es que soy muy malo para los nombres. Sí, Chun-Li. No tengo a Chun-Li. No tengo las tres. La recompensa de los tres días hechas. Pero en mi otro servidor sí. Porque como he dicho, cada servidor tiene los datos independientes. A pesar de que se puede agregar amigos. Y compartir pues amistad. Y gremio entre diferentes servidores. Cada servidor tiene sus cosas, como he dicho, sus cosas individuales. La única excepción, y no lo sé porque no lo he comprobado. Pero en otros juegos es así. Que vamos a verlo ahora. Primero vamos a ver el centro comercial. Veis que aquí sí la tengo comprada. La única excepción, y no lo sé, puede ser el tema de la tarjeta mensual. La tarjeta mensual puede ser que sí se comparta de un servidor a otro. No tengo ni idea. Sería leerlo. Vamos a leer todo esto. Un poco así por encima. Bueno, aquí no lo pone. Entonces, al menos yo no me doy cuenta de ello. Así que ni idea. Pero bueno, esto es lo único que a lo mejor se comparte con las cuentas. Y si alguien lo sabe, pues que lo confirme. Que nos lo ponga en los comentarios. O si hay alguna otra cosa. Por ejemplo, yo que sé, comprando este personaje. Que lo compartas con todos los servidores. Pero lo dudo mucho. Al menos el tema de la tienda delimitado no se comparte. El paquete de regalo tampoco lo puedes hacer por servidor. O sea, quiero decir, no se comparte. Cada servidor tiene el suyo. Y bueno, sería un poco eso. ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor servidor? El mejor servidor, sobre todo por el tema de las recompensas de ser el primero. Aquí de estar el primero, estar en el top 3. Si vais a empezar a jugar ahora, empezar en el último servidor. El que tengáis más fresco, el que veis ahí este, el más actual, pues empezar en ese. Porque ahí vais a empezar con todo el mundo a la vez o muy cerca. Y bueno, tendrá más ventaja el que más dinero gaste. Pero vais a tener más posibilidades de estar entre los primeros. Y de conseguir estas recompensas fuertes. Que si empezáis en el servidor 1, por ejemplo. Si empezáis en el servidor 1, pues todo esto seguramente ya esté cogido. O si no, pues gran parte ya va a estar cogido. Y vais a tener que competir. Pues por ejemplo, si entráis en este servidor. La primera, al 640, ya lo tenéis cogido. No podríais cogerlo. Y luego, pues para llegar a estos sitios. Tendríais que competir contra gente muy fuerte. Gente que tiene muy buenos equipos. Gente que seguramente ha metido dinero. Y bueno, pues no lo vais a conseguir. Entonces vais a tener que meter mucho dinero. O si no, no lo vais a conseguir. Pero si empezáis en servidores nuevos. Por ejemplo, ahora el más nuevo es el 260. Pero en horas. O si no, pues un día o dos van a meter más servidores. Suelen hacerlo en horas. Va bastante rápido esto. Y nada, esa es mi recomendación. Si no queréis eso. Si decís, bueno, yo no quiero competir. Porque no voy a hacerlo. No voy a meter dinero. Y tampoco quiero estar aquí 24 horas. Lo único que quiero son recompensas instantáneas al entrar. Pues mi recomendación es la contraria. Si lo que queréis es coger recompensas al momento. Aunque sean poquitas. Entrar en el servidor número 1. En el primer servidor. Si en el primero no podéis. Porque ya esté a tope o lo que sea. Pues en el 2. Porque ahí la gente ya va a estar muy avanzada. Y estas recompensas que veis aquí. Veis aquí por ejemplo. Pues si entráis aquí podéis coger todo. Esto es en el 8. Si entráis aquí. Pues podéis coger todas estas gemas. Todas estas recompensas. Nada más entrar. Bueno. En este caso. Si nada más entrar. Porque los eventos se desbloquean al principio. Pero bueno. Si no es nada más entrar. Nada más desbloquear lo que tengáis que desbloquear. Por ejemplo. Los hitos. Los hit. Se desbloquean en el capítulo 4. Y al desbloquear los hit. Pues lo mismo. Tenéis recompensas. Que vais a poder coger. En el caso del nivel. Creo que lo hemos visto antes. Pues tenemos todo esto. Y nada más entrar. Vais a poder coger esto. Sin falta de que juguéis nada. Vosotros podéis estar en el nivel 1. Que lo que los demás hayan desbloqueado. Lo vais a conseguir. Entonces todo depende de vuestras intenciones. Si queréis ser un poco competitivos. Y queréis estar entre los primeros. Y vais a meter dinero. Porque si no metáis dinero. A lo mejor lo lográis. Pero en dos días ya estáis abajo. Que en el tema de los eventos. Da igual. Aquí con que llegáis una vez. Ya vale. En el tema de la arena. No. En la arena hay que llegar. Yo estaba entre los primeros. Y ahora puesto entre los últimos. Porque básicamente no juego. Entonces bueno. Y aparte. La gente ha mejorado muchísimo. Yo no puedo hacerle frente a esta persona. Por ejemplo. Y nada. Un poco eso. Depende un poco de vuestras intenciones. Si queréis ser competitivos. O vais a meter dinero. Recomiendo el último servidor. Y si lo que queréis. Son recompensas al instante. Para empezar pues. Fuerte. Para empezar un poco con. Ventaja. Pues podéis probar con el servidor 1. Servidor 1. Servidor 2. Que son los primeros que se abrieron. Y es básicamente donde hay más gente. También os digo. Podéis probar diferentes cosas. Os hacéis una cuenta en el servidor 1. Veis que tal. Veis si os convence. Si estáis a gusto. Y si no. Pues os hacéis otra cuenta en el último servidor. Que se haya desbloqueado. Y ya estaría. O sea. Tampoco hay ningún problema. Podéis hacer todas las cuentas que queráis. Nada. Espero que os haya quedado bastante claro. Cómo funcionan los servidores. Cuál es el mejor. Cuál es el peor. Cuáles son los pros y los contras. Empezar un servidor nuevo. En otro más antiguo. Que hayáis entendido. Que en un mismo gremio. Podéis meter vuestras propias cuentas. También podéis agregar vuestras propias cuentas. Como amistades. Simplemente. Pues bueno. Necesitaríais jugar bastante. Y ya está. Y nada. Dicho todo esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Compartidlo. Dejad lo que queréis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima.